hola a todos y bienvenido de nuevo a mi canal y ya estamos aquí de nuevo para llevar el 2018 y nada vamos a ir para sevilla para hacer el check y check y check y os iré contando porque este año viene fuerte un día más dos coreógrafos más muchas más personas plazo totalmente limitada y de todas cosas no va a partir natural y ya que es ahora y tres hay mucha gente espera mira es real que nos dijo que no venía aquí el hijo de la gran p a ver que no hay gente la verdad tenemos que ir al caso de la jaima a coger su ropa porque lleva sin el pobre de este año en bañador la niña en bañador y ganadora de su vida este es el vídeo que estamos así pero ahora tú cuando nos vayamos estamos ya tenemos la poesía y ¡Aquí se ríe, carvota! Bueno que vamos a empezar la clase con Seba Yo pensaba que era una foto Y a mi que nada, un poquito de gasta Y a seguir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estamos aquí mientras Isabel Capitul va a empezar la segunda clase, ¿verdad? Ella no sabe si la va a dar porque está tri-reventada. Es que acabas de hacer una clase de dancehall tri-guay. Así que vamos a ir a la clase de Isabel Capitul y a ver si podemos terminarla. ¡Real! ¡Real! ¡Gracias! 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 ¡Predita para mí! ¡Uy! ¿Cuántos cubos tienes? ¡No, nada más! ¡Ahhh, mamá! ¡Feliz! ¡Dilán! ¡Huy fama! ¡Ahhh! ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Hombre! Solo solito en la habitación ¡Wooow! ¡Ahhh! ¡Hey! ¡Que no dormimos! ¡Que no dormimos! ¡No! ¡Es real! ¡Es real! ¡No entiendo nada! ¡Ay! 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 ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Malabitaaa! Yyyy... billabol o billabol? Siempre me equivoco. Billabol, ¿no? Muy guay, muy guay.